Hola, soy Ramiro el Demonio Ceseña, soy super pluma 59 kilogramos. Mi rival se llama Sergio el Dandy Puente. Sabemos de la carrera de Sergio Puente y sabemos del trabajo que hace, que queremos dar una guerra a los dos, entonces seguramente va a ser una pelea dura para ambos y vamos a que salga el ganador. Trabajaremos para buscar el knockado, entonces creo que se va a ir 4 o 5 rounds. ¡Suscríbete al canal!